Esta es la playlist que el Canelo Álvarez pone para entrenar. ¿Alguna vez te has preguntado que escucha el campeón mundial del boxeo Saúl Canelo Álvarez antes de cada pelea? Prepárate para sorprenderte. Resulta que el Canelo es muy específico con la música que lo motiva y le da ese extra de energía antes de subir al ring. Los ritmos que se seleccionan son una mezcla explosiva que no solo pone en ambiente, sino que también refleja su estilo y personalidad. Así que, si alguna vez has querido entrenar como el Canelo, esta nota es para ti. Durante una reciente charla, la playlist del Canelo quedó al descubierto y dejó claro que el reggaetón es un género preferido para entrenar, ¿quién lo diría? El poderoso boxeador se deja llevar por los ritmos urbanos de artistas como Rosalía, Anuel AA, Ozuna, Nicky Jam, Pitbull y, por supuesto, J Balvin y Maluma. Estos artistas no solo dominan la lista de popularidad, sino también los entrenamientos del Canelo. La razón es sencilla. El reggaetón tiene un ritmo contagioso y letras que hablan de lucha, superación y fiesta. El acompañamiento perfecto para una sesión de entrenamiento intensa, donde cada golpe y cada movimiento debe ser preciso y llenos de energía. Con canciones como Con Calma de Daddy Anki y Baila, Baila, Baila de Ozuna, el Canelo se asegura de mantenerse en el ritmo adecuado. Pero no todo es reggaetón en la vida musical de Canelo. También hay espacio para lo romántico y nostálgico. Y es que, a pesar de su imagen de rudo en el ring, el boxeador tiene un corazón que late al ritmo de Luis Miguel y Joan Sebastián. Sí, leíste bien. Esos grandes íconos de la música romántica mexicana son parte esencial de su playlist. Canciones como Culpable o No y La Incondicional de Luis Miguel le recuerda al Canelo sus raíces y lo mantiene conectado con sus emociones más profundas. Por otro lado, Joan Sebastián con temas como tatuajes y secretos de amor le brindan esa seriedad y nostalgia que lo ayuda a mantenerse centrado y enfocado antes de cada combate. El Canelo no se queda ahí. Su playlist es una mezcla eléctrica que también incluye a Michael Jackson. Sí, el rey del pop también tiene un lugar en los entrenamientos del campeón. Con temas como Billy G y Thriller, el Canelo añade ese toque de energía y estilo que solo Michael puede brindar. Estos clásicos temporales le dan motivación extra y lo mantienen en la cima de su juego. La playlist en plataformas digitales Si te estás preguntando dónde puedes escuchar la playlist del Canelo, estás de suerte. Recientemente, una conocida plataforma de música lo compartió, permitiendo a todos los fanáticos del boxeo y de la buena música, conocer de cerca qué es lo que escucha su ídolo antes de cada pelea. Esta playlist es una verdadera joya para quienes buscan inspiración y motivación en sus entrenamientos. Entre los temas destacados, además de los ya mencionados, podemos encontrar colaboraciones explosivas como Tusa de Karol G y Nicki Minaj, China de Anuel AA con Daddy Yankee y Karol G y X de Nicki Jam y J Balvin. Estas canciones no solo están llenas de ritmo y energía, sino también reflejan el espíritu luchador y determinado del Canelo. Antes de ponerse los guantes y salir al ring, el Canelo escucha esta playlist que lo alienta a dar lo mejor de sí mismo. Cada canción tiene un propósito y una razón de estar en la lista. Ya sea para calentar, para motivarse o para concentrarse, la música juega un papel crucial en la preparación del Canelo. ¿Y tú qué opinas? Déjanos tus comentarios y los leemos. También te invito a que nos sigas en todas nuestras redes sociales. Yo soy Iván Romo y aquí no más, la mejor FM.